Así es, muy buenas tardes. Vamos a contar una importante noticia que tiene relación con el Tren del Recuerdo y todos estos productos que están relacionados a esta actividad que se lleva a cabo cada 15 días, dos veces al mes, acá en la comuna de San Antonio, en un recorrido que parte finalmente desde la capital. Tiene una parada en Malvilla donde se ha generado un polo de atractivo turístico y finaliza finalmente en la comuna de San Antonio. Pues bien, en esta jornada se firmó un convenio donde el alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, y también el director regional de Cernatur, Marcelo Vidal, firmaron este acuerdo que tiene como fin hacer traspaso de los productos relacionados con el Tren del Recuerdo por una cifra cercana a los 50 millones de pesos desde Cernatur hasta la municipalidad de San Antonio que va a beneficiar a cerca de 70 emprendedores de nuestra comuna de San Antonio. Quien habló finalmente de este paso trascendental para el turismo acá en la comuna de San Antonio fue el director regional de Cernatur, Marcelo Vidal, a los micrófonos de Canal 2 y también de Chile NFM. A nosotros nos llena de orgullo firmar el día de hoy este convenio, sobre todo con el producto, el Tren del Recuerdo, que ha tenido un éxito muy bueno, ha sido muy bien recibido por los turistas y sobre todo por la gente que vio en el Tren del Recuerdo la posibilidad de generar empleo. Estamos hablando de casi 70 personas que creyeron en esto, trabajaron junto a Cernatur y junto a la municipalidad, nosotros les generamos stand, uniformes, los capacitamos y están atendiendo muy bien a los turistas que vienen en el Tren del Recuerdo. Y eso nos llena de orgullo porque finalmente el turismo genera una muy buena industria y adicionalmente genera empleo, empleo directo para ahora 70 nuevas personas que están trabajando en el Tren del Recuerdo. Entonces cada vez que sale el tren desde Estación Central y llega a Malvilles, que es la estación terminal antes, ahora ya no es terminal, se genera este empleo. Una colaboración que viene en relación a todo este tema turístico que se ha potenciado en este último tiempo desde la llegada de los cruceros ya hace un par de años y ahora también con estas llegadas desde los trenes del recuerdo que cada 15 días llegan hasta nuestra provincia de San Antonio y que ha generado finalmente este polo turístico en esta nueva estación. Hablamos de Malvilles que tiene bastante motivados a los vecinos y vecinas de este sector, de este paso importante también habló el alcalde de San Antonio, Omar Vera, a los micrófonos de Canal 12 y también de Chilenes FM. La realización de este convenio que fortalece el trabajo que ha venido desarrollando el municipio con todos los actores locales en materia de turismo a través de nuestra profesional a cargo de la oficina de turismo Paula Reyes y hoy enmarcado, tal como lo decía nuestro director regional, en el Tren del Recuerdo, que cada 15 días lo tenemos en San Antonio y que ha posibilitado que la comunidad de Malvilles sea visible a través de esta agrupación de pequeños emprendedores que hoy día se ve fortalecido con todo este equipamiento, esta indumentaria que indudablemente le da un valor agregado a los productos que provienen de Malvilles y que a través del Tren del Recuerdo se expenden en su ruta entre Malvilles y San Antonio y por supuesto en su regreso. Claro, una inyección importante al turismo acá en nuestra zona que destacó Paula Reyes, encargada de la oficina de turismo desde la Municipalidad de San Antonio y quien viene trabajando hace bastante tiempo en fomentar precisamente esta área con el Tren del Recuerdo que finalmente lleva al pasado a todos quienes hacen este recorrido desde la capital hasta la comuna de San Antonio y viceversa y que finalmente con esta inyección de recursos de cerca de 50 millones de pesos en distintos productos relacionados al Tren del Recuerdo, no hace más que poner en valor a este ícono de este recorrido como lo es el Tren del Recuerdo acá y que también finalmente genera una inyección de recursos, también potencia a los emprendedores de la zona que son cerca de 70, precisamente son 65, en su mayoría mujeres, las que se ven beneficiadas con estos productos. Revisemos palabras de Paula Reyes, encargada de turismo de la oficina de la Municipalidad de San Antonio. Esta iniciativa ha sido realmente importante para nuestro sector turístico comunal porque ha significado un dinamismo muy interesante en materia de fomento productivo para el sector turístico. Hemos logrado trabajar con un grupo importante de emprendedores, como bien lo mencionaba el director regional de Cernatur, ha sido un gran aporte, un apoyo fundamental para poder fortalecer el producto turístico Tren del Recuerdo, que es un producto turístico que tiene una participación anual en nuestra comuna, es un producto turístico que funciona todos los meses del año, es un producto muy interesante de rememoranza, que tiene un relato histórico en donde todos los pasajeros logran conectarse con la añoranza del tren antiguamente en nuestro territorio y el día de hoy es un producto turístico de gran nivel, en donde la Corporación Ferroviaria y EFE son parte fundamental de este desarrollo, justamente en conjunto con todo el equipo humano de nuestra comuna en materia turística, desde nuestro municipio, la Cámara de Comercio, los prestadores de servicio turístico, que el día de hoy están viendo una oportunidad relevante para poder desarrollar circuitos locales, para poder trabajar con los pasajeros del Tren del Recuerdo. Por fin, hasta ahí las reacciones de los que fueron protagonistas de esta firma del convenio que se llevó a cabo en la Municipalidad de San Antonio, en la Alcaldía, y que finalmente sella este acuerdo entre Cernatur y también la Municipalidad de San Antonio para darle ya en concreto finalmente el vamos a lo que es este acuerdo y que finalmente potencia el turismo acá con estos productos, esta serie de productos que tienen stand, que tienen uniformes, que también tienen folletería, de todo lo que es la relación entre el Tren del Recuerdo y la oficina de turismo y que ahora ya va a estar a disposición de la Municipalidad de San Antonio, con el compromiso de entregar mayores antecedentes en ediciones posteriores. Regresamos a los estudios. Adelante, muy buenas tardes.